Bueno, 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 buenas a todos, seguimos en Portia y efectivamente, ¿os acordáis en el último capítulo en que la ligue de parla por darle el corazoncito aquí a la muchacha? ¿En qué momento se me ocurrió? Bueno, pues nada más y nada menos que me despierto al día siguiente y a quien tenemos aquí... A la abuela. Que se ha venido con la abuela que se lo ha contado rápidamente. Y claro, me dice, buenos días, así que ¿estás saliendo con mi pequeña Emi? O sea, no, no estamos saliendo de... o sea, pero ¿por qué se me ha liado esto? A ver, yo se lo he dado, señora, señora, que yo se lo he dado como afecto de amistad, de amistad. Emi, yo no quiero romperle el corazon. Y es que claro, después de lo que me ha dicho, a ver como le dice, sí que... Se nos ha liado, se nos ha liado, no contestes, no contestes. Abuela, oh mía, se ha puesto todo roja. Calma, calma, ¿por dónde iba? Oh, ¿estás saliendo con Emi? Técnicamente no. Técnicamente no. Pero, 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 pero que no le digas eso, pero a qué jugamos, pero a qué estás haciendo con tu vida, madre mía, madre mía de la muerte, pero qué, pero qué haces, pero qué estás haciendo, ay Dios mío, ay Dios mío, que se nos va, que esto se nos va, voy a ver un poco de agua, que se me está yendo de las manos, esto va a acabar mal, esto va a acabar mal. Válgame señor, que esto va a acabar muy mal, sí señora, me gusta mucho, pues ahora venga, venga, viva ahí la fiesta. Bien, Sophie, bien, esa es la buena, esa es mi Sophie, abuela, pobre Emi, guay, ¿por qué? Porque estás saliendo con Sophie, un momento, ¿por qué he dicho, huy, la Jaime? Abuela, vámonos a casa. Oh, ya me acuerdo, si tus sentimientos por Emi son verdaderos, tendré que darte una pequeña prueba. Bueno, ella dice un test. Si puedes ayudarla con su trabajo en la granja, cada día, y apoyarla, entonces aceptaré su, pues, aceptaré vuestra relación. Vamos a ver, vamos a ver, ¿me estás diciendo que me estás poniendo a prueba? Sophie, solo te falta decirme, no hay huevos, o sea, tú solo dime, no hay huevos, te gestiono tu granja y la mía, me faltará tiempo, controlo a otro AK. O le pulimpeo, le digo, te tienes que encargar de las dos granjas, total, es una máquina y no te importa. Vamos a ver, es que, es que se me está yendo esto de las manos, Sophie, a ver si me entiendes. Pero, claro, no quiero... ¡Ah! ¿Decías algo? ¿Me llamabas? No, no, lastimita. A ver, que yo sé porque necesitas que te eche una mano en la granja, yo te la echo, que no hay problema, si paso estamos. Paso somos vecinillos de granja. Ahora, mira que cotilla de asco, pasaba a ver qué ocurría. Ahora bien te digo. Y es que, pfff, que cago con la vida. Le digo que me lo pienso y lo dejamos ahí en stand-by. Pero, claro, eso le rompería el corazón a Emily. Aunque es mejor ahora que luego, ¿no? Es que, pfff. Vale, hacemos una cosa, Sophie. Vamos a hacer una cosa. Yo la voy a ayudar en la granja. Porque ya estás mayorcita, veo que la C-men está llegando a tu puerta. Entonces, yo la voy a ayudar. Pero sin ningún tipo de compromiso. O sea, por ser vecinos, ¿vale? Sin más. Por ser vecinitos. ¿Vale? Tranquilamente. Vale, lo siento a mí que no quiero que la abuela se emocione mucho con su edad. Seguiré siendo tu amiga. ¿Vale? ¿Ves? Emily, no te preocupes. Tú preocúpate de Sophie. Eso es, no voy a atinerme por esto. Nada, nada, tranquila. Ya está. A las gallinas, a lavarlas cada día. Recuerdo que Emily guardaba el aliento en su cobertizo. El alimento en su cobertizo. ¿Vale? Vale. ¡Hola! Ayuda a Emily. 0 de 999 y coloca el alimento 0 de 999. Vale. Vale. Esto nos da un buen margen para tener tareas diarias. Espera. Vamos a coger a Hamelro. Para tener tareas diarias y nos dé un buen margen para que Sonia se venga a vivir con nosotros. En el momento en que Sonia se venga a vivir con nosotros, yo espero que entienda a Emily que no puede ser. Que no puede ser. Estuvo bien el poquito rato que duró. Menos mal que su abuela Sophie me ha echado una manita. Vale. Entonces yo se supone que tengo que venir aquí. Ya esto es por la curiosidad, ¿sabes? ¿No? Entonces... ¿No puede venir a hacerlo esto por mí? El objeto no está disponible. Coloca alimento. Ah, que tengo que darle yo de comer. O sea, que tengo que trabajar gratis en la granja. Pero aquí estamos jugando. Ya. Claro. Espérate. A ver, aquí hay... Ah, que aquí hay más cosas por hacer. A ver. Alimento de pollos de Emily. Acojo el alimento de los pollos. Lo dejo aquí. Vale, vale, vale. Así sí. Entonces le vengo por aquí. Tengo que recoger las caquitas, ¿no? Vale, y estos son 999, ¿sabes? O sea... Para poder estar con Emily me tengo que tirar otro año más en el juego, ¿no? Venga. ¿Dónde está Sonia? Tengo que contarle esto. Sonia, no te vas a creer lo que me ha ocurrido. A ver, yo te lo explico. Se lo he dado como amistad. ¿Qué quiere una pareja millonaria cuando te tengo a ti? ¿Ves? ¿Ves? Si es que le hemos hecho cambiar de opinión. Quería alguien rico y demás. Es que madre mía. Toma. Te la has ganado. Este de gratis. Pues claro que sí. Pero voy a dejar de darte regalitos. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar más. Dame un abrazo, que sí que lo necesito. ¡Madre mía! Luego habla con Emily, ¿vale? Pero escucha, que sepas que es todo un malentendido. Un error, ¿vale? Yo sé que tú lo vas a entender. O sea, que no hay ningún tipo de problema. Yo se lo he dado porque quería quitarme lo de en medio. Visto lo visto. Déjame, no, te voy a... Visto lo visto, entonces te cuento. He tenido que dejarlo en el museo, ¿vale? Porque si no lo dejo en el museo, pues la cosa se ve muy... De las manos, ¿sabes cómo te digo, no? Así que venga, dame otro más, que me voy. ¡Hala! Es que era punto, es que era punto. Pues punto, acción o si... No sube más contigo, ¿vale? Voy a ver, pero... De momento estamos a tope, ¿ves? Y no sube más. No sube más. No hay más, no hay más. No sube nada más. Venga, pues ya está. ¡Hala! Pues se nos ha ido de las manos. Mira que yo quería... Uy, espérate, que ya vamos a coger las cosas de coger. ¡Emily! A ver, eh... Ha sido todo un malentendido, ¿vale? Sí, como... Sonia... Hablar... Sonia... Temas distintos. Ya. Pues hoy no hablo con ella. Toma, anda. No, no, no. No te arreglas. No, a mí, espera, 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 espera. A ver. Ah, aquí no pone lo que es cada cosa, ¿no? Venga, gracias, eh. Gracias por vuestra ayuda. Vamos, vamos a coger el encargo diario. Vamos a coger... Por cierto, ¿cuánto pasta tienes? 150.000. Vale, vale, vamos a vender cosas. 999... ¿Qué me está cortando la escuela de Sofía? Oh, un encargo P. Necesito cinco gafas de sol. Necesito tres alfombras. Me da 101, 89 y 108. Necesito un globo colosal. Y me da pasta. Venga. Esa es la buena. Que me des pasta. Anthony, se nos ha ido de las manos, eh. Se nos estáis todos lleno de las manos. Bueno, vamos a ver. La clasificación histórica. En el año 1 he sido primero. Nivel de taller S en el año 2. Puntos anuales. No, 14.471. Bueno, pues de momento... Ah, vale, vale, vale. Mira, ya le hemos sobrepasado a Higgins. Va bien la cosa, va bien la cosa. Porque nos queda esta semana, ¿no? Me parece que esta es la última, si no me equivoco. Efectivamente, esta es la última semana. Donde... Mira, el cumpleaños de la abuela. Donde ya, por fin, vamos a poder aquí comprar el anillo y demás. Para poder declararnos a Sonia como Dios manda. Como debe ser. Que espero que no lo rechace. Sinceramente. Y se venga a casa. Total, ha dicho que para qué quiere un millonario teniendo a mi. O sea, eso es un siento de arregla ya. Aún no lo sabe, pero me ha dicho que sí. Entonces vamos a hacer un globo colosal. Que me parece que... Bueno, sí. El globo colosal sí queda así. Aquí, aquí, aquí. Globo colosal, aerostático. Globo aerostático. Cuidado. Que me parece que había confusiones con esto. Efectivamente. Globo colosal. Vale, y necesito uno. Vente por aquí, Jamelgo. Que casi hago el globo que no es. Nos venimos aquí. Ponemos el globo colosal. Tenemos todo guay. Así que hazte uno. Nos venimos aquí. Tenemos que recoger... Bueno, realmente nada importante. Oye, ¿y cómo van todas las producciones? Vale, insuficientes materiales. ¿Y qué? ¿Azafiro? No, pues no tengo azafiros. Es lo que hay. Bueno. Vale, pues ya está. Haciéndose... Bueno, ¿cuánto tal de lobo colosal a todo esto? Ya está hecho, ¿no? Venga. Y yo me iba ya de paseo. Nada, tranquilo. Oye, me di cuenta que... Bueno, tengo aquí la trompeta. Jamel, baja. Ahí. Tengo aquí la trompetita, ¿vale? Que tenemos que llevarla también al museo. Para cumplir los 38 objetos, si no me equivoco mal. Vamos a ver a quién tenemos que entregarle el globo. Que ya no me acuerdo. A ver, que está por aquí. Aquí está el Dr. Su. Que, por cierto, de nuestra cita no se ha vuelto a hablar nada, ¿eh? O sea, que todos tranquilos. Por cierto, Dr. Su, dame un puntito. Anda. Crack. Eso es. Muy bien. Grandioso, ¿eh? Hala. Vámonos. Vámonos, vámonos. Nos vamos aquí dentro. Eso es. Vamos, vamos, que vamos. Fenomenal. Venga. Vamos a dejar eso. Hola, Merlin. A ver, aquí hay un hueco. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ahora, lo tenemos. Otro objetito más. Y yo creo que hoy es un buen día. Hay que desestresar. Despejar la mente. Madre mía. O sea, es que 999. Pero, ¿en serio hay que hacer eso para estar con Emily? Menos mal que dijimos a Sonia, loco. Muy bien, señor bendito. Es que anda como si lo hubiese liado el TUS. Mírale. Pin, 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 pin. A ver, que has liado el TUS. Ya, claro. Venga. No te pido ni un punto. No vamos. Bueno. Vamos al... A lo que tenemos que ir. A aquí. Nos venimos aquí para irnos aquí. Y vamos a continuar con la bajada esa temeraria que tenemos. La mazmorrilla. Venga, a tope. Vamos, eh. Venga, hasta luego. Nos vemos. A ver, venga. Vamos, amigo. Para arriba. Vamos a desestresar. Vamos a meternos aquí dentro. Bajamos. Nivel 48. Con un poco de suerte solo hay 50. Y no son 100 ni cosas de esas. Y terminamos hoy la mazmorrilla. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Fua! Venga, vamos a por ello. ¡Fua! Venga. Uno fuera. Perfecto. Dos. Cuidado, no se nos bugue. Que la última vez ya sabemos lo que pasó. ¡Mira! Que no me deja atacar, loco. ¿Qué pasa con mi vida? Vale. Así las tuneamos. Ella no ataca. Cambiamos de arma. Y antes de que me stunee, me la cargo. Perfecto. Vale, vale. Me ha quitado casi toda la vida, eh. Ojito con eso. Espera, espera. Vamos a ponernos todos en fila. Vale. Marta ha visto un objeto mío. ¿Pero cómo pillo tanto, tío? O sea... ¿What? Pero, ¿por qué? No, 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 no. No me rindo. No me rindo. No, 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 no. Entra por adentro. Entra, entra, entra. Se van a enterar. Y es por la serpiente esa. Que no veas lo que me mete, eh. Nivel 48. Ya estamos. Vamos a hacer una cosa. Vale. Esa es buena. Ya estamos. Vente para acá, ven. Se parte de la pared. Ya estamos, loco. ¿Me he cargado? Me he cargado. ¡Madre mía! Dame, dame, dame vida que no... Vale, vamos a comernos uno más. Ojito, eh. Ojito como un chufan aquí. Espera, que viene otro. Gusano del túnel. Oye, a ti hay que hacerte foto. O lo que usamos esto no, ¿no? Venga. No, no, quita, quita, quita la foto. Vale, este cae bien, este cae bien. Sin problemas. Vale, 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 vale. Me ha costado, pero ha estado bien, ha estado bien. Ahora sí que me voy a curar porque visto lo que me quitan, habrá que curarse. Sí, me deja, que esa es otra. Sí, 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 me deja, me deja, me deja. Vale, venga. Vale. Van de rata. A tope. Ya. Y ni me ha tocado. Vale, justo a los dos. Perfecto. Vamos. Vale, salen de nuevo. Le pillan, perfecto. Vale. Venga, vamos, gusano del túnel. No. ¿Por qué lo haces para otro lado? Ahora sí. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Vale, crack. A tu casa. Yo creo que ya están todos, ¿no? Vale, 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 vale. Tienen que ser de un nivel ya bastante alto los bichos, eh. Para que me quiten ya tanta vida. Venga. Objetos potenciadores. Se han dado un objeto potenciador. Y más fibra. Venga. Nivel, ¿qué? ¿49 ya o no? Nivel 50. Monstruo fino. Uf. Nada más este es el que me enchufa por todos lados. Vale, necesitamos uno de estos. Necesito el contactor 8 cilindro. Aumenta el ataque. Aumenta la defensa. Ah, solo puedo coger uno. Que aumenta la defensa. Tengo un buen ataque. Que me aumenta la defensa. Bueno. Vamos allá. Vale. Ya he hecho bastante. Aguanto bien. Vale. Puedo aguantar dos veces más, yo creo. Sí, sí. Aguanto bien. Aguanto bien. Perfecto. Y antes de los 20 segundos. 19 segundos. Dada a matarlo. Vamos. Pues nada. Tranquilamente. Nivel 50. Acabado. Yo, a ver, no creo que haya muchos más niveles, ¿no? O al menos, eso quiero esperar, la verdad. Están dando de todo aquí. Pizas viejas, dinerete. Eso es. Vale. Es que si le pego la espada va a ser como entero. Y tardamos más. Venga, salgamos de aquí. Antes del minuto. Perfecto. Perfecto. Espada con escritura. Ojito. Espérate, a ver. Espada con escritura. A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde está la espada con escritura? 210 de ataque. Uf, 480. Pues, a ver. Entre tú y yo. A ver. Una espada antigua en muy buen estado. Con texto grabado en la hoja. Diseñado por Marvin Barth. Ataque 210. Defensa 60. Daño crítico cuerpo a cuerpo. 50% crítico. Y este tiene 480 y 100% de crítico sí o sí. O sea, este tiene un poquito más... A ver. Bueno, vamos a probarla. Nivel 51. Vamos a por ello. Es que he visto que ponía ya 51 antes de salir. Pues nada. Nivel... Hola, ¿qué es eso? Pues nada, ahora os descubro qué es eso. No. Lo bueno... Ah, vale. Estaban los dos juntos y pasaba otra cosa. Lo bueno es que esta espada se ponea. Entonces, como esta espada se ponea, no les dejo... No les dejo que me ataquen. Pero claro, es que quizá muchísimo menos. Vamos a acabar con este y me cambio la espada, eh. Este, fijas. Lo que he tratado de mandarle es impresionante. Vamos, vamos, vamos. Acaba con el hoy. Madre mía, lo que he tardado. Solo por lo que he tardado me tendría que dar un bolso. Venga, vamos por abajo. Venga, ¿ves? Esa pulisita. Es que ese crítico es... Inmejorable. Friula de carbón. Venga, vamos. Logro desbloqueado. Hombre de acero. Pues nada, somos el hombre de acero. 52 niveles. Vamos a curarnos. Últimamente aquí... Se nos ponen las cosas chumas. ¿Olo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me ha esquivado como si no hubiese un mañana? ¿O cómo ha sido eso? A los tres juntos. No podáis, eh. Los tres en fila. Gracias. Gracias por participar. Ya me van quitando más, eh. Me van quitando más. Pero no pasa nada. Última. Aquí tiene pinta de que resparo de nuevo. Mira. Uf, en mi cara, además. Vale, hemos pillado un buen sitio. A ver. A ver que se nos voy de... De las manos estos. No lo sabía. Que los gusanos estos... Ya que se lian. A ver. Dios, ¿y por qué no muere el gusano? Lo único que quiero que muere es no muere. Ahora sí, ¿no? Vale. Uf, no hay ni nadie. Ya está la puerta abierta. Sí, perfecto. ¡Madre mía! Bueno, pues así, envenenadito. Y subiendo las escaleras. Qué horror de escaleras, por cierto. Tengo que darle saltar si no se traban todas. ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Nivel 52. Hemos hecho ya un poquito de todo. Hemos avanzado. Yo no sé cuántos niveles hay, pero me va a dar a mí que me va a dar 100 niveles, ¿sabes? Y como hay a 100 niveles, nos va a dar algo aquí. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y en el próximo episodio, más y mejor. Adiós. ¡Chao, chao!